hola este en este vídeo vamos a ver las partes básicas de esta de esta práctica que es la del cálculo de inercias para que cuando lleguen a la práctica ya conozcan el dispositivo y sepan los distintos pasos que hay que hacer calcular el resorte y luego calcular la inercia de los distintos elementos y finalmente trabajar con el disco para demostrar el teorema de stein en esta práctica vamos a analizar las distintas inercias el momento de inercia de distintos cuerpos y vamos a compararlo con sus masas y su distribución de masa lo primero que tenemos que hacer en este caso es conocer la constante del resorte y para conocer la constante del resorte lo que tenemos que calcular puesto que es rotación es el momento y el ángulo y la m es igual a la capa por el ángulo la constante resorte entonces colocamos este este dispositivo que lo único que nos hace es poder saber la fuerza que estamos haciendo estos resortes este dinamómetro a distintas distancias al ponerlo perpendicular directamente la distancia por la fuerza nos dará el momento como nosotros tenemos hacemos un ángulo de 90 grados y a partir de ahí podemos sacar la constante del resorte a partir de la constante del resorte teniendo en cuenta la ecuación de que tenemos en el guión que simplemente la ley de hook vamos a poder calcular las inercias lo voy a hacer con la varilla aunque lo vamos a hacerlo con los otros elementos y colocando masas a distintas distancias pero realmente procedimiento es el mismo siempre giramos 90 grados tenemos esta posición podemos poner un papel en el suelo porque en él en la mesa donde queramos giramos 90 grados que es el punto inicial y a partir de aquí vemos los desplazamientos medimos pues cuatro o cinco movimientos y ese es el tiempo que invierte en esos cuatro o cinco lo dividimos entre las las posiciones que se han movido y sabemos el periodo de cada una de las oscilaciones eso es lo que nos va a permitir conocer cuál va a ser la inercia de cada uno de los elementos y los compararemos para ver la relación el último punto es la demostración del teorema de steiner colocamos este disco y vamos a ir calculando su inercia en distintas posiciones cuando nos vamos desplazando hacia el exterior nos permitirá verificar ese teorema